Quiere ser Drake Si, yo se que quiere ser Drake pero... ¿Para flaco? Bueno... Sacamos Heraldo boludo Saque Heraldo Con los changos arriba boludo Y la cagamos palo a Lailao y va Ah, pero... La jungla debería ir bot Si esta ganada la linea No hay nada que le... Que lo frene Ya El Lord que esta perdida la primera linea Hace Heraldo El esta haciendo todo al revés Yo me hice el Heraldo Vale Ah, tu te lo hiciste? No, entonces... Yo me lo hice Bueno, yo lo inicié hoy Y... La cagaba palo a Lailao y... Fui al carajo Bueno, Nauti no entiendo un carajo boludo No... 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 Ahí va el Goti, ahí va el Goti Ahí va el Goti, main Goti En la peor posición posible Si Se encierra en el Heraldo En el dragón Y le sale bien, eso es lo peor Osea, le sale bien porque lo que ha...